Dímelo chap, tiempos inciertos vivimos y a lo mejor estás preguntándote qué puedo hacer para traer un ingreso adicional a mi casa, invertir en cosas que quiero invertir, quiero más flujo de caja, quiero un par de pesos para hacer lo que quiero hacer. En este video voy a discutir 6 ideas de negocios que puedes hacer en este 2022 y a lo mejor no lo habías analizado o no lo habías escuchado aún. Para el que no me conoce, mi nombre es José Galinde, soy un inversionista en el mercado de las criptomonedas, bolsa de valores, bienes raíces, así que si ese es contenido que te interesa, considera suscribirte a mi canal y dale por favor en la madre a ese botón de like que tú ves ahí abajo, dale like, para que los dioses del algoritmo nos bendigan y nos posicionen más ojos puedan ver este contenido. La primera idea de negocios que voy a darles para este 2022 es bien sencilla y muchas personas no la toman en consideración. Social Media Management. Todas las compañías o personalidades de alguna manera u otra necesitan presencia social. Ya los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico, la televisión están siendo un poco más obsoletos con el tiempo. Si tú quieres un programa de televisión, pues haces tu canal de YouTube. Si quieres tu periódico, pues haces un blog. Si quieres documentar tu vida, haces un blog con Uber. Y si quieres un programa de radio, inicias tu podcast y no tienes que usar ninguno de estos medios tradicionales para promocionar tu marca. Habiendo dicho esto, hay muchas personas que no saben cómo funcionan las redes sociales y puede sonar raro, pero es que todas las redes sociales funcionan de manera distinta. Todo el contenido es diferente para cada una de estas. Lo que yo posteo en Instagram no es lo mismo que puedo subir a YouTube y que tenga la misma conexión con el público, igual que con Facebook y viceversa. Así que si te dedicas a ser un experto en estas redes sociales, puedes cogerte un curso en una página como Udemy, que tienen cursos que tienen que ver con social media management. En ese punto es en el cual vas a poder ofrecerle a estas compañías un servicio sumamente útil. Ese servicio es el manejo de sus redes sociales por una cantidad fija al mes. Tú decides que es viable para ti 120, 150 o 100 dólares al mes. Hay muchos negocios que están dispuestos a pagar esta cantidad al mes dado a que vas a garantizarle que más personas van a entrar a su negocio día tras día. Si eres fotógrafo o eres videógrafo, esto se puede convertir mucho más lucrativo para ti, porque además de ofrecerle que vas a correr sus redes sociales, también puedes hacerle un paquete de producción de contenido para estos negocios y ahí tus precios suben sustancialmente. Entonces, social media management, si no eres un experto todavía o piensas que puedes aprender más, aprende lo que tienes que aprender, haz una propuesta, visita a los negocios. El negocio que tú menos esperes está buscando cómo hacer crecer sus redes sociales y porque nadie le ha hecho el acercamiento, no lo están haciendo. Así que toma esa oportunidad, agarra el toro por los cuernos y comienza una agencia de redes sociales, de manejo de redes sociales para que puedas comenzar ese negocio sumamente sencillo que requiere de bien poca inversión. Y puedes comenzar cuando tú quieras, siempre y cuando tengas el conocimiento para correr ads, para correrle sus campañas, para subir el contenido X veces a la semana, you name it. Vas a tener ese conocimiento para brindar el servicio que estos negocios carecen. Número dos, copywriting. Esto es transcribir, coger las cosas que las personas están hablando y escribirlas para que eso pueda ser utilizado en un blog, en diferentes productos. Las personas están buscando esto, mayor parte personas que tienen un medio como este o un podcast necesitan a alguien que lo transcriba. Así que si eres una persona que está espoyadito escribiendo, una persona que puede escribir rápido, una persona que lo ha hecho anteriormente, considera hacer el acercamiento de copywriting a estos creadores de contenidos que necesitan contenido para ya sea un blog o para cosas que productos, por ejemplo, press kits, media kits. Todas estas cosas tú puedes ofrecerlas o si eres una persona que le gusta escribir, hacer una firma de copywriting o prestar servicios como copywriter. Puedes hacerlo también en plataformas como Upwork, Fiverr. Todas estas páginas de freelancing te dan una plataforma en la cual tú puedas decir que prestas ese servicio y que te contraten por ello. Pero también puedes hacerlo con tus creadores de contenido local y que esto les interese para que comience ese negocio. Número tres, iba a decir que estoy heavy en los creadores de contenido, pero es que pienso que es algo vital y que está en crecimiento todavía. Aunque así no lo veamos. Manejo de creadores de contenido. Hay un creador de contenido en cada esquina. Personas como yo que hacen contenido porque les gusta. Personas que hacen contenido porque viven de ello. Encárgate de buscar uno de estos creadores de contenido que no tengan manejo todavía y así tú puedes llegar al acuerdo que en cualquiera de los brand deals que se consigan o monetización de su canal. Si puedes, tengas un porcentaje de lo que ellos ganan. Ahora, tu trabajo como manejador es conseguir también estas marcas, conseguir estos contratos, conseguir estos brand deals. Es vital que si no tienes las conexiones y eso pasa, no tenemos las relaciones, comenzamos y es un proceso el crear esas relaciones. Si no tienes las relaciones, vas a tener que josear mucho. Vas a tener que hacer paz con el hecho de que tienes que tocar muchas puertas y muchas puertas no van a abrirlas. Pero esto solo suma a tu proceso, esto solo suma a lo que estás tratando de hacer y puedas ayudar a ese creador de contenido a tener estos contratos de los cuales tú vas a devengar un porcentaje, ya sea por un lump sum. Si le van a dar 15 mil dólares a ese creador de contenido por subir X cantidad de videos en un mes, tú vas a tener un porcentaje de ese brand deal. También de las presentaciones en vivo que hagas y si puedes negociar un porcentaje de su monetización, de la monetización del canal, puedes hacerlo. Así que como mismo los artistas vienen manejadores, los creadores de contenido en algún momento necesitarán quien les maneje y tú puedes beneficiarte de ello. Número 4 es bien sencilla y casi todo el mundo que tenga una máquina podadora o un trimmer puede comenzar y es cortar patios. Y te voy a explicar desde mi punto de vista por qué esta, además de ser lucrativa, número 2 es sencilla y número 3 tiene salida. Es porque hay muchas personas como este servidor que odiamos cortar la grama. Yo odio cortar patios, es algo que detesto y he detestado desde siempre. Y te voy a explicar por qué lo detesto. Lo detesto porque uno que otro domingo en mi casa, el viejo mío me levantaba al amanecer de Cristo y ese era mi trabajo de ese domingo, cortar la grama. Además está decir que terminaba con picaje y con ronchas por todos lados porque las hormigas me hacían cantos y le cogí un repelillo, le cogí una mala voluntad a cortar grama. Que desde que crecí hasta el sol de hoy no he tocado un trimmer ni una máquina y no pienso hacerlo tampoco. Así que cada cual piense si esto es algo que usted puede hacer con arte y entiendo que es algo bien pero bien lucrativo porque el pasto sigue creciendo. Las personas van a seguir necesitándolo y puedes llegar a un acuerdo mes tras mes que estas personas todos los meses tengan ese servicio. Hay algo bien poderoso en los sistemas de suscripción o los sistemas recurrentes y es que tienes una base de clientes que está suscrita a ese servicio mes tras mes. Tú sigues contando con ese flujo de caja todos los meses. Tu trabajo viene siendo retener esas personas que están aceptando tu servicio. Así que pienso que es algo sumamente poderoso que puedes utilizar a tu favor. Si es algo que ya haces, no te pesa y tienes los recursos, puedes comenzarlo. Si no, es algo que puedes comenzar y no tienes que tener tanto dinero. Número 5 es comenzar un blog en tu tiempo libre. Si tienes algo que te gusta, un nicho en particular, te gustan los electrónicos, puedes hacer un blog de electrónicos. De cámaras, de teléfonos, headsets, computadoras, cualquier gadget electrónico por decir un ejemplo. Y puedes empezar a escribir, a escribir reseñas. ¿Y qué pasa? Estos blogs se pueden monetizar de muchas maneras. Número 1, puedes hacer affiliate marketing. Que affiliate marketing es que ese mismo producto que tú vas a estar reseñando, puedes añadir un link. Hay un programa bien reconocido que es el Amazon Affiliate Program. Que en ese programa, tú le hiciste una reseña a una cámara. Como por ejemplo, tenemos una Blackmagic, estamos grabando una Blackmagic. Pues yo le hago una reseña a esa Blackmagic y añado el link en esa reseña de la Blackmagic. Toda la persona que compre esa Blackmagic con el link que yo puse de Amazon Affiliate, me va a estar devengando a mí un porcentaje de esa venta. Por igual, crear un blog con bastante tráfico puede significar que compañías se quieran promocionar en tu blog por la cantidad de tráfico que estás recibiendo. Así que habiendo dicho eso, hay una capacidad enorme de hacer dinero en estos blogs. Si lo haces con algo que te apasione, tienes el conocimiento y puedes escribir, es algo que puedes comenzar con bien poco dinero. Y por último, pero no menos importante, comenzar un newsletter. Yo sigo uno sumamente bueno que se llama Morning Brew. Morning Brew me tira ese newsletter todas las mañanas en mi email. Y un newsletter básicamente es resumirle noticias a un nicho en específico de lo que está sucediendo en ese campo y enviarlo directo a su email porque ellos se suscriben para que tú le envíes ese newsletter. Piensa que es como un periódico, pero cibernético. Le estás digeriendo las noticias a las personas en ese newsletter. Se lo estás enviando todos los días a su email porque ellos se suscribieron. Y ese tráfico que está recibiendo ese website va a significar posibles marcas que quieren ser auspiciadores para ese newsletter. Y contratos que pueden ser muy lucrativos de igual manera. Así que por igual, si tienes un tema que te gusta, te apasiona y estás pendiente a todas las noticias de lo que está sucediendo mes tras mes o día tras día en ese nicho, puedes comenzar un newsletter y tener un negocio también que puedes monetizar en ello. Así que ahí lo tienen campeones. Ahí tienen seis de mis ideas que pueden utilizar en este 2022. Y son buenas para tener un side income, tener una fuente de ingreso adicional para que les permite a ustedes evolucionar e invertir en las cosas que quieren invertir. Espero este video haya sido de su agrado. Si este video añadió de alguna manera valor a su vida, consideren suscribirse al canal, dale like a este video. Estamos subiendo contenido del lunes a vienes. Si te interesa ser parte de nuestra familia de Patreon, en la descripción está el link. Champs Corner también está en la descripción. Campeones, para mí es un honor comunicarles. Este es José Galíndez. Champ out. económico. imm